Muy buenas noches, bienvenidos a Más Deporte. Empezamos año 2018 y empezamos con la misma ilusión con la que terminamos el 2017, intentando traerles a todos ustedes toda la información que genera el deporte orensano. Esperamos que hayan pasado unas muy felices fiestas y esperamos que disfruten, como lo vamos a hacer nosotros a lo largo de un año, que se presenta ilusionante para el deporte de esta ciudad y de esta provincia. No se pierda en el programa de hoy, pero vamos a tener contenidos que realmente son interesantes. Por ejemplo, vamos a empezar hablando del suplemento Más Deporte, que ese sí que no descansa, tampoco en Navidad. Y vamos a hablar de fútbol, de Seixalbo, pero ojo, de una protagonista, porque gracias a ella, uno de los futbolistas del Seixalbo, pues le fue un poco más liviano, si se puede decir una de las peores lesiones que puede tener cualquier deportista. A lo mejor no por la gravedad, pero sí por lo aparatoso, que es una rotura de tibia y peronesos, personas que rodean a veces el deporte orensano y que lo hacen un poquito más grande, o más natural, que también es importante. Pero estamos en una semana de derbis, dos, uno en el Pazos Deportes Paco Paz y otro en Os Remedios. Vamos a hablar, y mucho, del derbi de Fútbol Sala, cómo regresa a la Liga de Fútbol Sala, con el Pato Fuerte, con el Ciudad de Las Burgas, contra el Orense en Vialia. Tendremos a Manolo Codeso, hoy invitado aquí, para hablar de un Ciudad de Las Burgas con mucho mérito, pero que está sufriendo mucho esta temporada. Y hablaremos, cómo no, del Club Orense Baloncesto. Dos victorias consecutivas y lo que nos viene el sábado. A las seis y media en el Pazo llega el Berogán. Estará Jornal Zamora, clave para explicar la resurrección del Club Orense Baloncesto. Y estará Nacho Lezcano, el entrenador del Berogán. Comenzamos. Programa espectacular, el que vamos a tener hoy aquí en Más Deporte, con contenidos para todos los gustos. Si quieren entrar en directo, le decimos siempre en los medios, pueden entrar vía telefónica, en directo con nosotros, o nos envían sus preguntas a través de las redes sociales. En cuanto vean en pantalla de teléfono, ese es el número, 988-6012-68. Cualquier pregunta que nos quieran hacer a nosotros o a cualquiera de nuestros invitados, entran en directo aquí en nuestro programa. Son las nueve y cuatro minutos de la noche. Toña Alfaro, buenas noches. Muy buenas, feliz año. Feliz año porque no nos hemos visto hasta ahora en televisión. No nos hemos visto, desde luego que sí. Feliz año. Vamos a hablar de un más deporte, que ese sí que no descansa tampoco en Navidad. Habéis tenido, lógicamente, porque la actividad deportiva en Mónise no ha cesado tampoco en el parón. No descansa y poniendo ya el colofón a tres benditas semanas, que bueno, de deporte por todos lados. Es que aprovechan todos los clubes y todas las entidades, asociaciones, para los dichosos y benditos torneos de Navidad. Que bueno, yo creo que dan muchísimo color a esta época. Que es una forma diferente de hacer deporte, de ampliar ese abanico de gente al que va dirigido, que se sale de las ligas normales y que yo creo que es muy necesario para fomentar el deporte. Jesús Carrillo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal ha ido el parón de Navidad? ¿Has tenido algo de parón? Sí, sí. Siempre hay algo para recargar pilas. ¿Has aprovechado para hacer deporte? No, no. Vamos a ver. Cada lunes, vosotros me traéis aquí al programa. A Más Deporte me traéis contenido, me traéis información. Yo siempre os traigo algún reportaje para... Tengo que aportar algo al suplemento de Más Deporte. Hoy en un reportaje vamos a traer a un invitado. Yo quería que fuesen dos, pero al final va a ser uno. Te voy a contar una historia que te va a gustar. Perfecto. José, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo quería que fueseis dos, los invitados, porque los protagonistas de esta historia sois dos. Tú, por un lado, que eres la médica, que la atendiste, sin saber lo que pasaba allí, ahora lo vamos a contar, y él, que es Ángel, que era el invitado que tenía que estar hoy aquí con nosotros. Para los que no sepan la historia, la pudieron leer el sábado en el diario La Región. Ahí me llega por teléfono, me llega una información y me dice, oye, que hay un chico del Seisalvo que en un partido se ha roto la TV y el Peroné y allí estábamos todos un poco perdidos y por casualidad pasaba por allí una médica que estaba, creo que, tomando un café y gracias a ella lo atendió, lo hizo un poco allí y tal, y fue un poco menos aparatoso o se asustó un poco menos de lo que parecía. El jugador del Seisalvo es Ángel. Salía publicada la entrevista, como decíamos en el diario La Región. Entonces, conseguimos juntarlos, porque María José, después de esa lesión que hace 10 meses, no os habíais vuelto a ver. No, no lo hiciste. No teníais ningún tipo de contacto hasta esa entrevista y hasta ayer, que volvisteis a ver. Sí, lo único que había sabido un poco es por Masi, por el coordinador del Seisalvo y tal, que es el que me había dicho, que estaba con la fractura de Tío y de Peroné, que lo iban a operar y ya después no volvíais a ver nada más de él. Porque, para los que sepan esta historia, es un partido que se juega en febrero, en Oira, un partido de fútbol, pero tú no estás allí, tú estás en una cafetería tomándote un café. No, bueno, yo estaba comiendo con mi familia, con mi hijo, que acababa de jugar un partido de fútbol también, y con unos amiguetes y tal, y nada, salimos de la cafetería y estábamos despidiéndonos. Y nada, entonces vimos un poco de revuelo en las gradas, y bueno, estaba mi hermana también, que mi hermana es enfermera, y le dije, oye, si aquí pasa algo, vamos a acercarnos hasta ahí, porque debe de pasar algo. Y entonces nos acercamos ya al campo, ya vimos que estaba la gente toda como muy junta, los jugadores todos juntos, y nos acercamos un poquito más rápido, ya hacia… Porque tú escuchas ese revuelo, tú no vas allí por curiosidad, vas por ética, así va a pasar algo. Claro, a ver, cuando nos asomamos un poquito más y vimos el campo, vimos que estaban todos los jugadores juntos, los de los dos equipos, y dije, aquí pasó algo, tuvo que pasar algo, porque estaban la gente como muy… algunos llevándose las manos a la cabeza, y como muy nerviosa, entonces dijimos, oye, vamos para allí, que ahí debe de pasar algo y tal. Y nada, nos acercamos allí, y fue cuando vimos a Ángel, que bueno, yo creo que decir que es el protagonista, que yo no soy la protagonista de esta historia, ni mucho menos, ¿no? Que es el protagonista, y bueno, y valoramos un poco cómo estaba la situación, ya vi que, bueno, que la pierna que parecía que tenía la tibia rota, el peronero me parecía, pero la tibia sí, y le dije, bueno, tranquilos, llamasteis al 061, que es lo primero que tenéis que hacer, y te dijeron, sí, 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 lo llamamos, y te dije, qué raro que tarde, ¿no? Y tal. Ahora vamos a ir porque esta historia tiene para dar y tal. Bueno, Jesús, Toño, la típica lesión de tibia y peronero para el que tenga uno, de la que se ve, por desgracia, muchas veces, y que al margen de lo grave o no que sea, que la cooperación suele ser siempre muy buena, es muy aparatosa, muy vistosamente muy aparatosa. Entonces, la tibia que se ve en los campos de fútbol, sobre todo, con la pierna colgando, se ve al futbolista, y esto pasó, el chico intentó recatar al portero, se enganchó con la pierna. Además de ser aparatosa a la vista, también al sonido. Yo en el estadio José Argiz viví una, Mario Nazareno, del Berín, en un amistoso de verano contra el Chávez, y es que estaba a 5 o 10 metros mía, y bueno, le hicieron una plancha tremenda, y es que el sonido es aparatoso. ¿Cuántos años haces eso? Hace unos 10 años. ¿Y te acuerdas perfectamente? Me acuerdo perfectamente. Jesús, ¿tú has tenido la desgracia de ver alguna lesión como has sentido? No, luxaciones que también son muy espectaculares, aunque son menos graves, la rodilla, estar mirando la rótula hacia adelante, pues totalmente girada, y que los jugadores yo creo que es eso, se asusta mucho tanto de la vista como del sonido, luego la gravedad se evalúa después con las pruebas, y viendo lo que, como decía María José, pues en principio igual el peroné no estaba roto, depende también del tipo de rotura que sea, pero bueno, ahí también tener a alguien que te tranquilice, que te dé los pasos, yo creo que es el tema principal en ese primer momento, por lo menos. Eso es lo que viene María José, porque claro, lo que más valora el Seixalvo en este caso, que a veces podemos ver el detalle, más o menos en el centro de la fe, el detalle que te hizo el Seixalvo. Es que estoy todo orgulloso, la verdad. Y es para estar, porque claro, nos decían, es que allí, cuando pasa una cosa de estas, por suerte, los equipos no están habituados a veces de depresiones, por suerte no pasan, no son frecuentes, ¿no? Gracias a ellos. Exactamente. Y claro, estaba todo el mundo totalmente perdido, se habían llamado a la ambulancia, y la ambulancia en vez de hoy les ha ido a los remedios. Sí, yo es que, bueno, en aquellos momentos estaba trabajando en el PAC, entonces, bueno, los ambulancieros del CERO los conocemos, ¿no? Por los domicilios y las emergencias. Y entonces, bueno, llamé a uno de ellos concretamente, que es amiguete mío, y me dijo, oye, ¿no estás de guardia hoy? Y me dice, no, no, hoy no estoy, estoy aquí en Oira, y bueno, hay un chavalín con la perna rota, y se está tratando, y dice, bueno, pues llama al central, entonces llamé a la central, les dije, oye, mira, soy médico, estoy aquí y tal, ¿dónde estáis? Entonces me dijeron, ah, sí, es el chico que tiene la perna rota, vamos a hacer los remedios, y dije, no, dar la vuelta, ir hacia Oira, porque está aquí en Oira, ¿no? Es que en el fondo fueron, creo que fueron 20 minutos, más o menos, que nos contaba en el YouTube, nos contaba también Ángel, pero acá son 20 minutos para el chaval, son interminables. En ese momento fue un poco lo que le dije a mi hermana, vete a buscarme el botiquín, yo siempre ando un poco con el botiquín en el coche, y para poner un poquito de analgesia y que él, por lo menos, no tenga tanto dolor, aparte del susto que tenía, porque yo me imagino que, dice, ya se me acabó el fútbol o la temporada, un poco así, en ese sentido, porque él estaba súper agobiado. Es que además él me contaba una historia, que por eso es la pena que Ángel no haya podido estar hoy aquí, que él me contaba que su madre, que vive en Madrid, y era el primer partido en su vida que lo iba a ver, que lo iba a ver, sí. Que iba a ver un partido que estaba precisamente en la grada, que realmente es una nefasta casualidad, ¿no? Toño, no sé si habrá vuelto a... Bueno, lleva dos partidos más, creo que no ha ido a ninguno de los dos. Yo creo que esta gente es la que, incluso ahora toca a María José, otra vez hemos traído a otros invitados, ¿no? Pero la gente que nos... de deporte, ¿verdad? Que pasan estas cosas en el deporte, en Obrinsano, me imagino que en cualquier provincia pasan estas cosas, ¿no? Pero hay que nos ayuden a darnos cuenta de lo que realmente es el deporte, ¿no? Pues ese compañerismo, ese estar ahí, es el que pasa en estas historias, y que quedan para siempre, ¿no? Es decir, que al margen... Seis algo que el día creo que perdió, pero nadie se acuerda de cómo quedó, y ayer creo que marcó Ángel, pero lo más importante son este tipo de detalles. Son cosas de agradecer, es como lo que decías tú antes de la ética, de esa profesionalidad de la gente, y dices, bueno, pues voy a ver lo que pase y voy a colaborar en lo que puedo, y lo de ayudar y tranquilizar en ese primer momento a una persona que va a tener una lesión muy grave, pues yo creo que merece la pena. Y tanto, muy, muy importante. Semera, Jorge, que aparte en el fútbol estás... muy implicada, ¿no? No con el Seis algo, pero sí con el Bello. Bueno, ahora me siento muy implicada con el Seis algo. Tengo que decir que... Una forofa más de Seis algo, ¿no? Ya soy una forofa auténtica. Ayer recibimos al partido, y la verdad es que me parece un club excepcional. Me parece, además, que aparte ya que me parece increíble que se preocupen, porque realmente el protagonista es Ángel, se preocupe tanto por Ángel, y esto es por él, no es por mí, evidentemente. Y seguirlo animando, porque además yo quedaba sorprendida ayer, le decía a Masi, le decía, es increíble, no tiene ningún miedo a volver a entrar, ¿no? Es decir, el tío va con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y era su segundo partido, ¿eh? Sí, sí, bueno, pues allá él, vamos, o sea, luchó allí, y vamos, o sea, un gol muy bonito y todo. Pero lo que te quiero decir es que aparte de eso, eso, que yo tengo dos hijos que son jugadores de fútbol y entonces, bueno, siempre te... Y en el Valle están bien. Están encantados. Están encantados. Del Valle hemos hablado aquella en este programa y después va a ser invitado también el Berín, que son los rivales del Valle para pelear por el ascenso. ¿Deporte te gusta, verdad? Mucho. ¿Te gusta mucho el deporte? Yo hace ya muchos años que me gusta mucho el deporte. Yo le contaba el otro día, yo me acuerdo de ir a ver mi madre, fue una de las primeras socias de Lorenzo, hace muchos años. Yo era el club deportivo de Lorenzo. Me acuerdo de ir, bueno, yo era una hermana pequeña de todos y de ir con mis padres al estadio de fútbol de aquellas. Y ver si, vamos, el deporte en mi casa siempre fue muy tarde. Antonio nos va a contar aquí unas cuantas cosas de deporte. Antonio, ¿qué contenidos tenemos? Y mientras hablamos, a ver si podemos ver ya, como siempre, nos permite ver la portada en primicia. Pues como decíamos antes, es el colofón a tres semanas de auténtica locura deportiva que empezábamos con la gala más deporte, que continuábamos con todas las San Silvestre y Ganayariz. Y que bueno, que ahora los torneos de Navidad dieron paso a los torneos de Reyes. Pero bueno, muchísimo baloncesto, muchísimo incluido presencia orenzana en los campeonatos de España, mucho fútbol sala también, mucho fútbol con ese memorial Patelo que en Oira precisamente, que es siempre el primer torneo del año. Estamos bien, Antonio. Y eso, que no se nos pase, porque este sí que tiene ya, este sí que tiene más años que alguno. 33 ediciones. 33 ediciones, octavo memorial Manuel Villar en la Asociación de Vecinos Barrocas y que bueno, que vivió el triunfo de uno de los chicos de Elías, de Elías González, David Gómez Diegues, que bueno, que era uno de los favoritos y uno de los proyectos para hacer grandes cosas, bueno, a nivel autonómico, desde luego que sí, a nivel nacional es más complicado, pero bueno, uno de los chicos que lleva despuntando muchos años con Elías. Esa es la portada de mañana, como decimos siempre, la pueden ver, eso no me adelanto, con C de Toño Alfaro, mañana el suplemento más deporte, como cada martes con el diario La Rejo, un año y nuevo, 33 años, Jesús, que se dice, pero tú en Ores llevas bastante el menos. Sí, un poco el menos. Es cierto. Toño ya lleva... Ya vio las ediciones, ya todos. Pero claro, te empiezas a dar cuenta de lo que es, pues que en Navidad, en Ores el deporte es... No para, la actividad competitiva o participativa, que también hay torneos que animan a la participación independientemente de los resultados, de atletismo, de fútbol, de lo que sea, y sobre todo los chavales, los más pequeños, que en estas fechas están libres, ya no tienen tantos compromisos de colegio, de actividad extraescolar y que se lanzan a participar. Además, hay niños que en varios, sea baloncesto, sea fútbol, los ves en las fotos, en las imágenes y están ahí participando, qué mejor manera de... Y Toño tiene otra temeridad de dejarte este lunes volver a tocar el suplemento. Yo creo que piensa que hago menos páginas de las que yo me cuelo e intento hacer alguna más sin que... ¿Y qué has intentado estropear de esta semana? El atletismo me ha centrado bastante, porque el temporal Ana, famoso, además de aplazar partidos de fútbol, que son los que a veces más hablamos, también ha aplazado la solidaria de Oarenteiro, aquella carrera que estaba prevista para el 10 de diciembre y que se disputó este domingo con buen éxito de participación, más de 400 atletas solo en la prueba absoluta, más siempre en las pruebas de menores y que fue sin duda una carrera que ya lleva nueve ediciones y está bien consolidada en el calendario o de los más pequeños ese torneo de Nadal en el módulo que ese sí que era participativo, lo organizaba el club Orens Atletismo y todo el chaval que quería probar en el atletismo había cubierto. Y en la pista que aquello es un parado. la Copa Gallega del Club que no para desde que se inauguró. Hasta que acabe la temporada de invierno a ver competición todos los fines de semana. Toda la semana. Toda la semana. Una vez tendremos los protagonistas los ensanos, otra vez en mes, por ejemplo, el AAS ha sido su campeón en la Copa Gallega del Club. Su campeón. Cerquita del Celta. Yo ahí, Toño, tú y yo ya hemos vivido tantas subidas y bajadas. Llegamos a tener un equipo en la élite tú no te acordabas del atletismo nacional y otro con plaza que era el AAS que tuvo que renunciar a ella. En la Academia Apostal que estaba luchando incluso a veces por conseguir podios a nivel nacional por equipos. Obviamente a nivel individual alguno había conseguido. Pero es que lo de Obarco fue una auténtica locura. No fue. Que poder llegar a división o no. Sí, sí, llegar llegó. El tema es cuánto de los presupuestos para cumplirlo. Me decía María Florentes antes de empezar y ya no te quería decir nada. Este es el chico del informativo que viene en corbata. Yo sigo cada uno en el distinto lo mismo. Pero tenemos unos ambientes vestuarios que me proporcionan algún día vendrás vestido acorde al programa. Yo no sigo... La pena fue que en fin de año no hubo programa porque hubiera venido pues sin... No, a mí lo que me preocupa es que si vienes... Con pajaritas. Sí, sí, sí. Sí. A mí lo que me preocupa es que si vienes es invierno no quiero saber cómo puedes venir en primavera. Sí, también. Bueno, bien, sí. Vamos a ver que le pare el armario. Vamos a decir nada más. Bueno, José, que ha sido un placer tenerte aquí y darte las gracias en nombre de la gente que no nos gusta el deporte en el sano por estar ahí, por haber estado en ese momento en concreto y no haberte quedado en la mesa tomando mejor el café del postre y ver a ver qué pasaba allí y ayudar en este caso a Ángel. A Ángel nos hubiese gustado tenerlo aquí en más deporte, ¿verdad? La verdad es que sí. Viene aquí, pero bueno, un poquito el tema laboral y un poquito también las cámaras pues lo hemos dejado en un segundo plano. María José, de verdad, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros aquí en Más Deporte. Jesús, nos vemos en los próximos días en la región. Exactamente. Y Toño, tú te vas a quedar porque vamos a hablar de fútbol sala. Del nervio femenino. De fútbol sala lo que nos espera. Domingo. Domingo en los remedios. Uf, lo que nos espera. Fútbol sala femenino. Hasta ahora. Estamos de nuevo con todos ustedes. Tiempo para hablar de fútbol sala. Desde unos días veíamos por la televisión cómo se vivía ese Sevilla-Betis, la rivalidad que había. Aquí no tenemos todavía tanta de momento. Bueno, vamos a ir creciendo. Pero tenemos un mini derbi y en fútbol sala. Cidade das Burgas Ourense en Vialia. Toño en Alfaro. No hay esa cantidad de gente aunque vamos a llenar la pista. Hubo algún partido con mucha gente. Exactamente. Porque no tenemos el Pijuán si no lo llevaríamos ahí. Pero hay una rivalidad muy buena. Esperemos que sana. Quitando momentos puntuales siempre lo ha sido. Y vamos a disfrutar de un partido muy bonito para hacernos presumir una vez más de fútbol sala y partido. Los derbis yo siempre lo digo. Siempre son imprevisibles. Aquí la clasificación suele saltar por los aires. O importa menos. Son imprevisibles y además es un derbi con relativas urgencias para los dos equipos. Sobre todo para la ciudad de Las Burgas que se encuentra en posición de descenso y que empieza ya a tener bueno, ya desde hace algún tiempo la necesidad urgente de sumar. Pero digo de lo de las necesidades porque también el Ourense en Vial ya está muy lejos del objetivo inicial que se había marcado que era estar luchando por todo. Y ahora lo veremos. Incluso empieza a peligrarle la octava plaza. Cuidado que es la que da. No, es que en este momento lo que tiene que asegurarse es la presencia en la copa que no la tiene clara. En la copa. A ver si podemos ver en pantalla el teléfono. Porque tenemos con otros aquí y lo agradezco lógicamente que estén con otros en Mar Deporte al entrenador de Ciudad de Las Burgas. Si quieren hacerle cualquier tipo de pregunta a Manuel Codeso o a Antonio Alfaro a mí menos porque de fútbol sala bueno, algo me defiende pero no tanto como ellos. Ahí si podemos ver en pantalla el teléfono ese es 988-60-12-68 y le pueden preguntar lo que quieran a Manuel Codeso. Manuel, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Más Deporte. Hola, buenas noches. El derbi, yo digo siempre mismo apasionante sobre todo que la gente esté consciente de que es para disfrutarlo en la grada la pista seguro aunque la pista sí hay que tener más distancia porque estáis más calientes y pasan cosas pero en la grada sobre todo la gente tiene que estar para animar todo lo que pueda para los dos equipos y eso es lo primero por lo que tenemos que empezar ¿verdad? Sí, bueno, la verdad que en la grada hay ciertos momentos yo creo que lo de la lo de la Copa Junta pues fue nos hemos quedado con esa imagen pero bueno ya llevamos entre 15 derbis y solo fue aquel día pero bueno también era un día histórico a lo mejor para los dos que ojalá se vuelva a repetir pero ese día fue especial y bueno surgió aquello que también no fue como mucho bombo se le ha dado pero bueno esperemos que el sábado que sea no creo que vaya a llegar a esos términos pero bueno que sea un partido de rivalidad y bueno yo siempre digo de que en el momento que falte esa rivalidad pues los derbis van a bajar entonces siempre deportivamente pero bueno es bueno tener esa rivalidad se le va la cabeza el sábado y no es el sábado hay que dejarlo claro es el domingo 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 a las 12 en la cancha central los remedios eso es muy importante ojo que a las malas si va alguien el sábado bien no podremos avisar de que es al día siguiente a las malas no se lo pierde pero bueno de poder ir que vayan el domingo nunca va a llegar a las 12 exactamente al revés sería más complicado un derbi apasionante yo tenía muchas ganas de que viniera Manolo Codes o te lo he dicho Toño esta temporada tenía muchas ganas de que viniera aquí para hablar de una temporada difícil ¿verdad Manolo? para vosotros porque poco a poco os han ido quitando fichas y cada vez es más complicado competir en una categoría como esta que era la máxima categoría de fútbol bueno yo de principio de temporada dije que era el año más difícil del club y seguramente vaya a ser ya por las jugadoras que se nos han ido hemos empezado pues un proyecto nuevo han quedado 5 o 6 jugadoras de un nivel muy muy bueno pero claro a esta categoría hace falta una plantilla amplia después las jugadoras jóvenes tienen que coger minutos pero no tanta responsabilidad como este año y yo creo donde estamos notando ahora mismo es en esas jugadoras jóvenes se estamos metiendo una responsabilidad enorme que de momento pues yo creo que no es que no estén capacitadas sino yo creo que no hay tan algunos años como necesitaron en su día Vanessa e Iria que pasaron momentos de estos pero bueno yo creo que estas jugadoras están capacitadas pues para sacar el equipo para adelante y lo vamos a conseguir ahora mismo en Ciudad de Las Burgas hablo de memoria dos puntos dos puntos penúltimo en la clasificación a nueve de la salvación y descienden tres lógicamente uno verá la clasificación y dice usted está chino pero claro uno a lo mejor piensa es que dos semanas atrás el Ciudad de Las Burgas fue capaz de empatar con el mejor equipo de la Liga sin lugar a dudas es el dominador para los estadios supongo que este año volverá a ser campeón me imagino si no vamos a fichar a alguien ahora dentro de un par de semanas pero si os escapaces de empatar con el Atlético Féminas es que podéis ser capaces de sumar puntos a una vuelta digo yo habrá que pensar en positivo sí yo creo que no es porque sea el entrenador pero yo creo que ahora mismo el equipo necesitaba necesitaba no tendría que ir cinco o seis puntos más porque yo creo que lo hemos merecido en ciertos partidos y se iba a ver todo de otra manera ahora es verdad que las jugadoras todavía no tenemos muy asimilado en la situación que estábamos porque tampoco las estoy dejando mucho pensar en ese sentido pero el equipo yo sé que el momento que ganemos uno somos capaces de ganar tres o cuatro seguidos nos falta ganar ya un partido que se lo crean y luego jugar tranquilas y sabiendo de que vamos a conseguir muchas victorias pero también es verdad que cada vez la liga va quedando menos el margen de errores cada vez va siendo menos el Burgas fue capaz de empatarle al Atlético pero es que también perdió de un gol con Alicante perdió de un gol con Burela al Atlético le ganabais 2-0 a falta de dos minutos y pico es decir como bien habías dicho antes el equipo se merecía o se merece tener algún punto más y si es cierto que con solo dos puntos en la temporada le sumas cuatro o cinco puntos más y estarías a un partido de la permanencia de la permanencia alguien se puede preguntar dice bueno hay un derbi juega en el Ciudad de Arburgas con el Envialia y aquí está el entrenador del Ciudad de Arburgas ojo nosotros llamamos a Chipi para que viniese Chipi hoy está invitado a venir a este programa no está aquí porque entrena con la selección la selección gallega su 17 y tiene entrenamiento en la estrada en la estrada y dijimos bueno pues no está Chipi vamos a por el segundo que es también el entrenador del equipo pero es que claro este programa es en directo solo no había 27 de la noche tenía entrenamiento a las ocho y media en la central dos remedios claro porque en la central dos remedios si entrena uno no está en otro pero en esa pista siempre hay fútbol sala o casi siempre hay fútbol sala ahí entrenando derbi apasionante Manolo vosotros por clasificación teóricamente no son los favoritos pero en estos derbis la clasificación pasa poco yo creo que es el derbi que a lo mejor no está tan nivelado como otros años yo me acuerdo de los primeros derbis que incluso eran los primeros tenían ellos el equipo creo que quedaban campeones de liga o fueron al mismo año y ahí incluso siendo inferiores le dimos bastante guerra ahora yo creo que somos inferiores sobre todo en plantilla pero también es verdad que yo creo que el chipilus a veces sobra que como se despiste o se relaje que le vamos a hacer mucho daño el sábado o el domingo el domingo va a haber momentos puntuales que tenemos que saber aprovechar porque yo creo que vamos a tener nuestras opciones lo tengo claro hay que buscar o pensar cuáles pueden ser y a partir de ahí a ver cómo se va transcurriendo el partido y si llegamos con vida al final pues a lo mejor le damos un susto Toño te voy a preguntar un poco más para el enviarle porque no estoy aquí el enviarle hablábamos al principio está séptimo en la clasificación lejísimos de su objetivo inicial es lo que yo te decía a mí y yo lo hablamos muchas veces contigo en la reacción yo no sé si es que estábamos muy mal acostumbrados o las dos cosas o que ahora también le podemos exigir un poco más a los dos equipos a ellos un poquito más a lo mejor más de esos dos puntos y al enviarle sobre todo es decir un equipo que viene a ser campeón de la Copa de España que ficha teóricamente no pierde mucho potencial no pierde prácticamente nada y se refuerza fichó sobre todo a Bea Martín el caso de Claudia pues era un poquito diferente pero que también venía a sumar sin duda alguna abandonó el equipo no apareció por allí obligado a tener una ficha desde luego es que el equipo se reforzó para dar ese pasito que le faltaba o que intuían que le faltaba para estar luchando por todo es decir el objetivo era a lo mejor no ser campeón pero sí estar luchando hasta el final por el título de liga y se encontró con que ojo que viendo el inicio de temporada que tuvo el equipo que llegó a ir líder hasta el primer mes y medio de competición lo que no es normal es el mes y medio que tuvieron después en los que tiraron el partido con cuatro derrotas consecutivas y un empate es que hay bollo yo le reconozco por ejemplo a Chipi la valentía porque a lo mejor puede decir lo contrario el objetivo es la permanencia me lo puede decir pero él dijo no lo dijo clarísimo pelear por la liga no ganar pero estar compitiendo por ella pero estar ahí arriba hasta la reta final de la temporada cuando uno ¿cuánto queda para acabar la primera vuelta? dos partidos quedan dos partidos cuando todavía no acaban la primera vuelta y ya es imposible y ya el objetivo es el octavo es el séptimo no sé si es sexto algo pasa ahí algo está fallando en ese equipo ¿no? es normal es normal en pensar en que la temporada lo que es la temporada liguera está prácticamente tirada ya algo parecido sucedió la temporada pasada es cierto que el equipo no se había reforzado como para haber dado ese paso y estar luchando con Alético o Alicante o con Burel a lo mejor pero si este año lo había dado o sea que yo es que a mí lo que me preocupa era enviar y ya no digo Alea está claro que la ha tirado es que hablamos está séptimo es que empieza a peligrar la dinámica que lleva se queda fuera de la copa también ahora tiene plantilla si se queda fuera de la copa el enviar y es para hacérselo mirar la temporada pasada obviamente la salvó con ese título que obviamente un título nacional hay que coger te quitas el sombrero y ya está pero es que esta temporada le queda algo similar ver lo que es capaz de hacer en la copa en la que también están metidos en semifinales en la copa Galicia perdón y ver si en un fin de semana obviamente el envialia es muy competitivo eso está claro y que puede pasar lo mismo que la temporada pasada bueno es muy complicado Real Madrid tiene ese genio que era capaz de salvar temporadas con la copa de Europa pero bueno a lo mejor también lo tiene el envialia y nos sorprende y caiga otra copa ojalá ojalá caiga otra copa y el envialia pueda repetir el título pero bueno de este fin de semana ¿por dónde pasan las claves para los dos equipos? Toño ¿qué tiene mejor el envialia que no tenga la felicidad de las burgas y al revés? el envialia ya lo ha dicho lo ha dicho Codeso sin duda tiene más plantilla que el Cida de las burgas tiene más experiencia en este tipo de partidos pero sin embargo está teniendo un lastre enorme con el déficit de gol es decir le está costando muchísimo hacer goles y en los partidos en los que consiga hacer goles también le mete muchísimo es decir si hay un derbi abierto si es cierto que mirando clasificación mirando plantilla mirando experiencia de los equipos envialia es muy favorito pero mirando dinámicas y trayectorias tanto en lo que es la liga como en lo que son los derbis anteriores yo creo que no hay un favorito claro y es más sacando la temporada pasada que en el de la primera vuelta sí os ganaron 5-1 pero en el de la segunda vuelta ya habíais empatado y la temporada anterior en la que también en teoría tenía mucho más equipo le fastidiasteis la copa en la falta de dos jornadas la copa de España que no hay un favorito claro y como viendo vuestra dinámica también con equipos importantes que estáis dando la mejor medida contra ellos yo creo que es un partido muchísimo más igualado de lo que puede decir la clasificación inicialmente bueno yo tenía muchas razones de hablar contigo aparte del derbi por la temporada es una temporada muy complicada yo aquí hablaba contigo mucho en otras temporadas hablamos de Iria de Vanessa han sido jugadoras van a tener que volver a ser jugadoras como ellas esas dos se han ido por vuestro trabajo me imagino que trabajo es el mismo la filosofía es la misma pero tú me decías yo me acuerdo siempre una frase que me dijiste una vez tranquila una chica de 14 años que volvamos a poner a jugar ahora tienes que ya no es un recurso ahora no te queda más estamos en el mismo ahora por ejemplo ahora mismo tenemos una jugadora que ya jugó el año pasado minutos que ahora está está casi entre la élite pero entre las mejores con 16 años que es clara que tiene un futuro pues enorme y luego tenemos hay ciertas jugadoras como Amelia y luego más pequeñitas pero bueno que tienen un futuro enorme pero yo creo que necesitan también jugadoras a su lado un poquito mayores y ahora pues estamos entrenando ya llevo desde hace tres meses pues entrenando con un grupo de 14 años y unas cadetes que no pueden competir porque por la edad pero para el año que viene dependiendo la categoría que estemos pues esas jugadoras vamos a tener un equipo pues bastante sobre todo plantilla bastante buena porque ahí te pregunto yo lo bueno que tiene y lo malo que tiene a esta temporada es decir y en esta categoría a lo mejor podéis descender tal y como está el equipo con dos puntos es una posibilidad que puede ocurrir también es decir que si descendéis es relativamente fácil volver a ascender a esta categoría pero realmente la clave de este proyecto es que si pasa eso que no se cambie la filosofía ni pasa absolutamente nada no no a lo mejor si tuviera que cambiar a lo mejor era el momento ahora mismo estamos pasando un momento malo necesitamos jugadoras pues pasaba la categoría y no estamos nada nerviosos estamos confiando en lo mismo estamos buscando jugadoras con futuro para el año que viene de 15 años porque si no si tuviera ahora mismo pues seguramente ya jugaría pero tienen 14 las mejores que creo yo en estos momentos que tienen más futuro y lo importante del club es que esté en la categoría que esté que no va a desaparecer tenemos jugadoras de sobra va a jugar en cualquier categoría ahora claro ahora mismo pues si yo me acuerdo que Vanessa, Iria o Ana pues no jugaron en División de Honor el primer año en el segundo tuvieron que subir al equipo estuvimos dos años en División de Plata pues peleando por subir arriba y si tenemos que volver ahora mismo abajo que no creo que vaya a pasar porque vamos a pelear con lo que sea para mantener la categoría pues no sería nada raro otro año o dos años estando abajo y las jugadoras que estén preparadas preparadas para dar el salto y competir en División de Honor y yo creo que sería lo mejor ahora mismo pues a ver lo que surge a ver lo que puede pasar pero sin poner nerviosos que tampoco es cuestión de eso me quedo con ese mensaje yo creo que el fútbol es también un buen ejemplo para el deporte una y sana mejor estuvimos acostumbrados la copa antes la jugaban cuatro y luego un año no se iba a jugar los dos o pelearon incluso los dos por jugar la copa cuatro el mínimo siempre fueron cuatro por eso yo creo que a veces estuvimos los dos equipos peleando el año pasado llegaste hasta la última jornada con opciones de meteros pero de ocho pero de ocho yo me hablo de los dos equipos entrando solo cuatro en la copa es decir que a lo mejor estamos bastante bien acostumbrados al fútbol sala y que yo estoy convencido de que vamos a seguir teniendo derbi de fútbol sala femenino pero a veces lo decimos y queda la frase colgando somos la única ciudad que tiene derbi en la primera categoría de fútbol sala femenino nacional y queda esa frase como si tal cosa es que lo difícil es poder tenerlo a lo mejor el año que viene lo tenemos yo estoy convencido que sí o a lo mejor no pero la clave es que seguir teniendo ese proyecto que el envíe a Alia ajuste bien las piezas que yo estoy convencido que las acabará Toño ajustando no sé cómo pero tiene que ajustarlas porque esa plantilla tiene que funcionar y volver a disfrutar y seguir disfrutando en un deporte que se nota muchísimo el trabajo que han hecho todos los anteriores porque ahora cada vez hay más niñas jugando al fútbol sala a ellos o Manol también te ayuda a pescar que la tienes más niñas ahí antes eran cuatro las que jugaban este deporte yo creo que la pena más grande a mí lo que me daría defender la pena más grande es por las jugadoras porque tienen ahí la ilusión de jugar en primera división el proyecto nuestro es bueno para cualquier jugadora que alcance su sueño entonces me fastidiaría mucho por ellas porque tenemos una base detrás que la ilusión de ellas es jugar en primera y yo creo que hay ciertas jugadoras o incluso la ciudad que ojalá no pase porque yo lo viví ya en el Orense pero en el momento que no tengamos esto entonces no nos vamos a agarrar los pelos y ahora mismo pues lo tenemos y había que cuidar había que mantenerlo por bien por esas jugadoras que hay jugadoras que a lo mejor yo sé que hay mucha gente que quiere que nos salvemos otra gente que no pero la gente que quiere que defendamos no sabe realmente lo que puede perjudicar a jugadoras sobre todo a Orensanas que es el proyecto más grande que tenemos yo creo que incluso a la gente en Vialia le viene muy bien que es el Ciudad de las Burgas en la categoría sin el término el Atlético Féminas es un buen partido pero yo prefiero jugar contra el Ciudad de las Burgas que jugar contra el Atlético Féminas y es el mejor equipo de la liga y luego yo creo que también que los dos al jugar nos hacemos mucho más grandes yo me acuerdo de los primeros años con Óscar Vivian pues la verdad la manera de querer ganarle años tras años pues ser no mejor que él pero en ese momento pues ser ganarle y todo eso pues me hacía crecer mucho y pensar muchísimo entonces esa meta pues si entre entre todos podemos seguir pues luchando por eso pues yo creo que nos va a beneficiar a todos Manolo muchas gracias por estar aquí con nosotros en Más Deporte te voy a sentar desear la misma suerte que a Chipi aunque no estoy aquí Chipi ahora no merecemos más nosotros pero bueno lo metáis un poquito Toño recordamos recordamos domingo a las 12 del mediodía el derbi cambia el horario la pista es la misma pero es un partidazo para disfrutar y haber un ambientazo seguro en los remedios yo me quedo con lo que empezamos que en la pista si tiene que haber algún choppe siempre va a ser deportivo que no lo haya en la grada en la grada animar todo lo que se pueda cada uno a su equipo cada uno al que quiera y disfrutar del derbi del fútbol sala femenino o en San Otoño dime que haya un buen ambiente que se disfrute en la pista y en este caso que gane el mejor a partir de la semana que viene ganad al Cádiz que yo creo que en ese partido si os vais a jugar muchísimo ¿Firmamos Manolo en perder el sábado y ganar al Cádiz? Cuidado con la pregunta no sé yo son tres puntos iguales prefería ganar el domingo casi vale vale nos vemos nos vamos a seguir hablando del deporte nos vamos a la publicidad y a la vuelta hablamos de fútbol en que ensanchamos un poquito el campo de cabal de la tercera y de la preferente que ha vuelto ya este fin de semana ya estamos de nuevo con ustedes para hablar de fútbol de la tercera división y de la preferente y para padecer a Pepe Garrote buenas noches y Alejandro menos mal que está aquí Laureano no tengo ningún problema menos mal que está Laureano para equilibrar Laureano buenas noches muy buenas noches vaya trío que me he montado aquí no tiene que padecer nadie vaya trío que hemos tenido nos vamos a los estamos a tiempo madre mía arrancamos vamos allá Pepe vamos a la tercera división ¿qué tal has estado las vacaciones a ti? a mí me sentaron muy bien ¿sí? pero has trabajado has traído el fichaje sí, sí ya sabes que siempre estoy con la escopeta cargada cuando se mueve el conejo ¡pah! pero te esperabas más o menos de los que salen todos en los ciclos de fútbol en la lente va lento va lento este año va más lento que otros años bien es verdad que en tercera división no se cierra el plazo hasta el 31 de diciembre con lo cual de enero de enero con lo cual pues estás pendiente de segunda B los movimientos caen en segunda B caen en cascada para tercera tercera pero bueno algo hubo ahora vamos a hablar de la tercera división pero antes de ver si podemos ver los resultados de esta semana y la clasificación de esta tercera división que está apasionante por arriba con el barco todavía en puestos de promoción de ascenso son los resultados de la semana Ourense Club de Fútbol 1 Arosa 1 Arenteiro 0 Somozas 4 Rivadumia 2 Barbadas 1 y Vilalonga 1 Barco 1 a ver si podemos ver también ya la clasificación de esa tercera división en la que el mejor equipo en el sano sigue siendo el barco ahí lo tienen es cuarto con 38 puntos está a 7 del líder del Compostela el Ourense Club de Fútbol Lirar Arenteiro está en una zona todavía relativamente cómoda con 26 y 25 puntos respectivamente y el Barbadas está en puestos de descenso con 14 puntos esa es una tercera división Pepe me iguala pero antes de hablar de los resultados el castellano te pregunto por el capitán del barco que ayer sufrió un golpe aparatoso ante el Vilalonga ¿cómo está? Rubén García está en cama está en cama porque fíjate que nivel de profesionalismo tenemos que son las 10 menos cuarto de la noche y a las 9 y media está hablando con Rubén García en el hospital de Povisa que es donde está ingresado donde quedó ingresado en la noche de ayer en la tarde noche de ayer y está un poco disgustado porque contaba que lo operaran hoy y al final no le operaron hoy tiene que contar lo que porque la gente no se pierde no es nada grave no es nada grave bueno un golpe partido Villalonga-Barco minuto 51 de la segunda parte sufre un encontronazo con el central del Villalonga Adrián Santos él en el momento ahora me decía que ya notó un crack dijo algo rompí pero a todo seguido quedó desmayado y no recupera la conciencia no se acuerda de nada hasta que ya estaba en la banda atendido por el fisioterapeuta del Villalonga por Nando también el responsable del barco y se levanta incluso le dicen metemos unos algodones en la nariz que debe ser un golpe y quiero volver a jugar pero que no estás para jugar que tal que sí que quiero jugar y a todo seguido se desmaya pero es en la banda entonces cuando lo llevan al vestuario llaman a una ambulancia una ambulancia que no puede entrar al campo porque los que conozcan el campo de Villalonga está en el núcleo de Villalonga en el centro de la ciudad con lo cual es complejo del pueblo bueno hay muchos coches aparcados alrededor la ambulancia no podía entrar tuvieron que sacarlo hacia la carretera lo llevaron al hospital de Pontevedra allí le hacen un tag y tiene los huesos propios y la nariz roto desvío también del tabique nasal y tiene el pómulo izquierdo roto por cuatro sitios eso lo dijeron hoy ayer le dijeron el pómulo roto a las seis y media de la tarde lo trasladaron a Povisa sí lo vio un médico allí hoy por la mañana le hicieron otro tag y es cuando le confirmaron bueno jugará con en un mes está para jugar y con una máscara también puede jugar me llama la atención verlo muy animado me fastidia por mis padres mi novia mi gente que desde el barco a Vigo pues está muy a desmano pero si todo va bien el domingo estaré en el barco viendo el barco a Renteiro y dentro de un mes con mascarilla jugando con máscara esperemos que sea lo más importante es que no haya quedado en nada grave Alejandro duele de verlo duele de verlo y la foto mañana que vean el día de la región que vean la cara como un cromo que vean la región mañana hablamos aparte del barco hablamos de Orensico de Fulgarentira antes de nada está en mitad de tabla pero una mitad de tabla por lo que consiguieron en la primera mitad de la primera vuelta es decir que la inercia de los dos no es nada buena y por este camino le va a costar salvarse esa mochila de puntos se está empezando a vaciar Lorenza con un buen punto contra la Rosa en casa y el Arentiro vivió recuerdos pasados aquella primera jornada en la que llegaba 13 años después a la tercera división y el Somoza le enseñaba lo que era la tercera división 5-0 allí en Somoza pero sí lo que tú decías están viviendo de esa mochila ahora se fueron de vacaciones se volvió a olvidar lo que era la tercera pero cuidado es una casualidad 25 puntos y 25-26 son muchos pero cuidado aún te faltan unos cuantos para certificar la permanencia de los dos sobre todo hace falta 20 puntos más esta segunda vuelta que estamos viendo que ya los de abajo están apretando si no es cierto que el Barbaradas volvió a perder pero el Cultural Areas y el Noia ya empezaron a apretar los dientes y ya está deseando la cabeza pero no es por fastidiar el Tesoro del Cultural Areas ya perdieron ayer perdieron pero ¿cómo perdieron? cualquiera de los de abajo se cambiarían por un ser entero tampoco vamos a pero a lo que voy es que para salvarte igual a cada uno de los demás tú a 44-45 vas a tener que hacerlo y sobre todo viendo la segunda B si quieres salvarlo la clave va a ser el tema de los arrastres exactamente en este momento hay dos equipos gallegos en arrastre y el Pontevera que creo que está en promoción de descenso en segunda B si hay tres arrastres el tema yo confío en que también hay arsensos y el Cerceda el año pasado hubo dos arrastres estaba jugando estaba jugando el Cerceda y perdió contra la Balcarne yo es que confío mucho en que el Racing de Ferrol con el cambio de directiva pues acabe fichando lo que tenga que fichar y se salve pues era un batacazo tremendo para el Racing bajar a tercera división y un aliciente buenísimo para tercer año que viene si estuviera el Racing de Ferrol y el Pontevera que ojo estamos hablando es complicado imaginarnos hasta hace nada estuvieron en tercera los dos el Pontevera y el Racing de Ferrol más de una temporada el Pontevera está cenado antes de ayer por eso y el Racing de Ferrol las cuantas temporadas vino aquí a Oscar Rís es decir que cuidado saben lo que es eso la hora no lo hablamos muchas veces con la preferente la preferente va a estar más complicado vamos a pasar ahora a ello pero en la tercera no hay que pensar que esto está hecho bueno yo ya lo comenté en el anterior programa para despedirla cuando despedimos el año que el Arentero y el Lorenzo CF hicieron un muy buen primer tramo de la primera vuelta pero es que llevan seis partidos sin ganar ninguno de los dos equipos y así es complicado lleva 25 puntos que eran muy buena renta pero como no espabilen va a estar hombre yo confío que se salven bien pero tienen que espabilar que racional Pepe por abajo el Barbadares era un partido importante para la hecha de la pelea los Barbadares son todos importantes todos importantes no le queda ninguno no hay margen absolutamente ninguno es muy difícil que se salve lo dijimos en su momento pero bueno por lo menos ahora pues compite de otra manera y va a estar ahí peleando todo va a depender de los arrastres yo creo que los 7-8 de abajo de Celtica para abajo son los que se van a jugar las plazas de descenso Celtica tiene 20 puntos la Aracha creo que tiene 18 es que de no haber arrastres a verlos igual hay 10 puntos de diferencia a lo mejor si se defiende siempre sin arrastres a lo mejor hay 10 puntos no y dependen las puntuaciones claro por eso independientemente de los arrastres dependen las puntuaciones porque a lo mejor el quinto por abajo o el sexto baja con 35 puntos exactamente incluidos arrastres nunca sabes yo creo que van en la línea de lo que llevan anticipando toda la temporada bueno antes de anticipar esta semana hay fichajes o no en la tercera división Pepe puede haber fichajes puede haber digo en los Orensano en la tercera de fichajes cada media hora en los Orensano sí porque el Barco está buscando un portero desde la marcha de Inmano de Lías el Barbadar lleva buscando jugadores también hace mucho tiempo puede haber empezado la liga la jornada 1 pero bueno ahora sí necesita incorporar más porque además se le fue Titisán se le fue Ilis esta semana y van 15 a Rivadumia tengo que llevar a dos chicos convocados también es verdad que tienen lesionados pero bueno y Arenteiro y Orense con menos prisa ya pero si encuentran algo pues también lo van a fichar lo van a cazar vamos con la preferente autonómica a ver si podemos ver también los resultados y sobre todo la clasificación de la preferente autonómica en la que aquí sí que están los Orensano en polos opuestos por arriba dos equipos empatados a puntos que son la Unión Deportivo Orense que es segunda puesto de ascenso directo tercera división y el Bande que es tercero con los mismos puntos y por abajo Nogueira y Rivero Unión Deportivo Orense 1 Atios 1 Campolameiro 1 Nogueira 0 Pontellas ojo Pontellas 6 Ribeiro 0 Ribeiro en 7 días se ha llevado 11 goles en dos jornadas ahí es nada Ogrove 0 Bande 2 y ahora a ver si podemos ver la clasificación de esta preferente en el grupo sur que como le decíamos está rota para los Orensanos por arriba dos equipos ahí podemos ver la clasificación Unión Deportivo Orense y Bande y por abajo si no ya se lo estoy cantando yo por abajo Nogueira y Riveiro esta es la clasificación extraense 42 puntos segundo UDO 38 Bande 38 por abajo Ribeiro 13 Ribeiro perdón 13 y Nogueira 12 si hablamos de que el Barbadas está descendido empezamos por abajo Laureano los de estos dos equipos Ribeiro y Nogueira hay que empezar a preparar la relación pues sintiéndolo mucho no reacciona ninguno de los dos equipos tanto Nogueira como Riveiro y lo de Riveiro lo que es alarmante son los goles que están cajando últimamente 11 una semana 11 hablé con el entrenador y me decía si damos la versión de competir de ser intensos tenemos posibilidades de poder sacar los partidos ahora bien como demos la imagen de las goleadas y por desgracia pues las grandes goleadas es que no puedes encajar es que el Ribeiro es capaz de competir con el jugador y luego de repente se lleva 6 goles un día 5 otro porque sí es un tema de concentración me imagino de intensidad o de actitud o no lo sé algo pasé y yo se pido lo mismo el Ribeiro en el peor de los casos si desciende espera Pepe que voy si desciende está más o menos en los cálculos lo del Nogueira y colista de la liga y no es capaz de reaccionar lo del Nogueira cuidado una cosa es bajar y otra cosa es que Nogueira venía hace una temporada muy muy digna ahí ha habido movimientos a Tutti Pleni es decir cambio de entrenador fichaje yo no sé lo que hay ahí no sé si salen ahí en este momento fichajes fichajes no hubo ninguno y salidas porque ahí se habla de todo jugadores que se quitan la ropa de la taquilla otros que entran otros que salen ¿qué pasa ahí la Urano? ¿qué pasa en Ateya? bueno pues que Rausoto que dimite en la región luego parece que no Pepe tú ya ves que me cuentas ahí porque montas cada uno cuéntame la Urano vamos a ver las cosas en Luintre pues hombre no están como deberían están frías no están bien lógicamente el entrenador Abel que lleva 12 o 13 partidos claro una única victoria aparte cuánto hace de esa victoria ya es un bagaje hace no me he hecho en noviembre finales de noviembre fue la victoria y un empate y nada más o sea es que claro así es muy complicado es que a mí me es complicado hasta reconocer el equipo es que yo no sé lo que hay ahí pero ¿cuántos movimientos ha habido en los Barbadas? perdón no que iré a esta temporada digo Barbadas porque de Balanzar vinimos cuantos yo no he jugado cuántos jugadores a la entrada tampoco te querías no hubo muchos no hubo muchos movimientos el fichaje no hubo ninguno cuando entró Abel trajo a Trigo me refiero trajo a cuatro chavales del Balanzar con la famosa polémica aquella que fue un error para el Balanzar para Abel y para el Nogueira lo dijimos en su día y lo mantenemos o lo dije y lo mantengo y después repescaron a Bruno tampoco hubo más novedades y salidas dos o tres no de momento de momento de momento no tampoco te creas que va a haber grandes cosas no porque no lo han fichado el problema de los equipos no no yo no digo entrada digo salidas sí bueno pero para que se marche tienes que fichar bueno no marcha se puede marchar no viene nadie bueno jugadores a lo mejor no juegan que están descontentos y tal bueno en Nogueira descontento llevan mucho tiempo muchos y más no se van o sea te quiero decir esa cantinela es que yo me voy me voy no es muy fácil irse te levantas te vas hasta luego gracias y se acabó pero al final el que se fue fue el presidente ¿no Pepe? el presidente se fue pero después 24 horas lo pensó mejor y dijo pero me voy a quedar otra vez vamos a tener un día aquí a Raúl Soto ese sí que lo está pasando más Raúl Soto porque él es el alma mater de Nogueira sí sí porque al final cuando pierdes y pierdes y pierdes y pierdes pues te va en el eso que es un hombre con bastante paciencia y tranquilo en este caso otro presidente no sé cómo reaccionaría pero claro sí sí no no lo que pasa que bueno él también fue cocinero antes que Freire exactamente él ve las cosas de otra manera y al final también es verdad que depende del equipo el Nogueira tampoco es un equipo con mucha presión no no eso te lleva a que las cosas vayan más tranquilas yo esperaba que el Nogueira dependiendo del equipo cambia mucho pero sí que tiene para mí tiene un equipo para salvarse y si no para salvarse para pelear por la permanencia no me refiero a la hora de hacer cambios cambiar entrenadores me refiero el equipo para el equipo en la intrapresión la que el presidente se quiera yo no digo que la Nogueira se salva o no eso lo veríamos pero para la permanencia sí y es que este ritmo Nogueira y el Ribeiro descendieron en febrero es que tiene un punto menos que el Ribeiro el Nogueira no es normal me refiero ves las plantillas de los dos equipos mucho mejor plantilla del Nogueira está meditando tesoro no, no os estaba escuchando y tenéis razón en todo lo que decís pero yo desde un punto de vista lejano sin entrar en ese vestuario creo que porque no quieres porque no quiero yo tengo allí unas espirilleras todavía Raúl pero creo que la llegada de Abel no ha sentado bien ni dentro del vestuario ni en los resultados se ha visto solo una victoria de 13 posibles si sacamos todas las alineaciones desde que llegó no es una alineación en la que tú digas que ha encontrado un once tipo para jugar ha puesto a jugadores por ejemplo de centro cuando no son medio centros de laterales cuando no son laterales entonces creo que en esa búsqueda Abel Afonso no está encontrando la manera de sacar ese equipo hacia adelante ya sea por falta de gol evidentemente pero sobre todo por falta de consistencia defensiva creo que va a pasar muy muy mal el Ribeiro el Ribeiro tiene muchas limitaciones pero bueno vamos con lo bueno vamos también con lo positivo por arriba el Deportivo Orense Iván de que es otra pelea apasionante y yo creo que va a ser hasta el final dentro de dos semanas hay un Estradense Ude Orense ese partido es clave y voy a decir para qué digo para que hacemos los dos para que haya pelea por dos plazas de ascenso porque si el Estradense es capaz de ganar ese partido casi casi va a quedar una plaza para todos los demás porque el Estradense prácticamente va a romper la vida si le gana a la Ude Orense serían siete puntos lo que le sacaría si Iván de ganar sus partidos y tal bueno serían cuatro puntos pero bueno Estradense últimamente tampoco es que este ganó este último fin de semana pero tampoco empató varios partidos también seguidos y hombre queda mucha mucha temporada pero bueno sí que anímicamente si consigue la la victoria yo es que vosotros siempre me decís que no yo es que creo que pueden ascender los dos yo creo que pueden ascender los dos yo te digo que queda muchísimo la preferencia es una categoría larguísima los últimos 15 partidos se hacen internos todos los domingos finales no veo yo un Estradense dominante para como hizo la primera vuelta esos 12 partidos creo que estuvo sin perder eso no es lo normal al final el fútbol acaba siendo lógico no es normal que el Estradense este partido es un ganar porque no tiene un equipo para ir a armar la categoría yo creo que hasta las últimas 6-7 semanas no se va a decidir los que van a atender y va a haber un paquete de 4-5 equipos y no descartes Atis, Porriño Moaña o sea están todos en danza la jornada desde que se instauró los 3 puntos por partido te puedes cambiar en dos semanas la clave es llegar a los últimos 7-8 partidos en la pomada o sea estar a 2-3 puntos en la pomada van a llegar en 3-4 primero si llega hasta allí acabe es el que más posibilidades van a tener bueno veremos lo que ocurre vamos a tener que bajar de categoría para antes no vamos a ir a la publicidad vamos a hablar de la primera Galicia que también está paseante pero quedan 3 equipos para 2 plazas o casi quedan 3 equipos para 2 plazas que son el Belle el Antela y el Berín que es nuestro equipo invitado de hoy Pepe el domingo hay derbi en Calabagueiros Barco Alentero vete abrigado porque te están dejando el invierno no no yo estoy vamos decías que ha sido frío en la tella en la tella y en el tellao vamos bueno y en el coto por eso te digo este sábado en el coto por la noche hacía un frío tremendo en el coto porque fuiste por la noche también y hacía pero el lorense cete y por la tarde al día siguiente luego por la tarde es que ahora es que ahora hay horario champions en el coto no sé si lo sabías ¿sabes por qué hay horario champions? hay horario champions voy a decir por qué hay horario champions a que no lo sabes sí que lo sabes pero me lo vas a decir tú pongan el vídeo a grabar no no hay que poner en el vídeo a grabar lo que voy a decir yo lo sabe todo el mundo yo no descubro la pólvora porque el asunto paga la luz si se la cobran los equipos lo jugaban a esas horas eso seguro jugaban por la mañana a las 12 o a las 4 ahora te voy a decir una cosa es un atentado al aficionado una noche como la del otro día él estuvo yo estuve o sea es que no se paraba sobre todo en la segunda parte se levantó un aire de nieve que estaba nevando bueno que yo creo que hasta acondicionó a los jugadores porque el ritmo del partido en la segunda parte estaba claro yo lo voy a acondicionar y vamos a 9 de la noche hacía mucho frío y hombre el jugador corriendo pues no pasa frío pero en la grada suele infumable infumable más abrígate domingo son las 10 de la noche vamos a hablar del berín y después de baloncesto el cop el sábado hay derbi en el pazo cop breogan vamos a la policía volvemos ahora el sábado hay derbi en el pazo 10 y 3, casi 4 minutos de la noche. Hemos hablado de la tercera división, de la preferente. Y ahora vamos a hablar de la primera Galicia. Y como siempre, cuando hablamos de fútbol provincial, incorporamos a nuestro compañero en el diario de la Reacción Fabián. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. Hola, buenas noches, Rony. ¿Estás todo bien? ¿Las navidades bien? Bien, perfecto, perfecto. ¿Estamos con buen pie? Con muy buen pie, con muy buen pie. Es importante, me alegro de tenerte aquí con nosotros en Más Deporte. Hoy tenemos a un histórico. Yo la de veces que le he tirado de las orejas yo a Berín. El fútbol que he visto yo allí en Berín. Y ahora estamos sufriendo para intentar recuperar parte de lo perdido. Marcos Zorrillo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Te toca a ti parte de ese trabajo, intentar recuperar parte de lo perdido. Sí, a eso me encomendaron y en el camino estamos. Porque yo siempre digo, yo a Berín le exijo mucho. Pero claro, yo a Berín lo he visto muy, muy, muy arriba. Entonces, y con el campo hasta la bandera. Entonces, es una villala que se lo puede pedir, ¿no? Es cierto, hay que pedirle porque es un club histórico de la provincia y hay que pedirle. Y hay que disfrutar, aparte también de la presión que hay allí en Berín. ¿Jugar en José Argindo es lo mismo como jugar en otros campos del fútbol? No, no es lo mismo, pero sí se disfruta. Y yo, sinceramente, con el grupo que tengo, disfruto cada domingo que jugamos allí. Y una temporada apasionante. Lolo, buenas noches, gracias por estar con otros. Buenas noches. Ya Lolo lo conozco de antes de hablar de fútbol, porque Lolo y yo estudiamos en el mismo colegio, aunque en distintos edificios, pero estudiamos en el mismo colegio. ¿Qué tal en Berín, Lolo? ¿Cómo estamos? Bien, contento. Empezamos el año con mucha ilusión y a ver si seguimos así. Hay presión por jugar en el... Cuando juega en el Berín uno... Qué va, yo ya tengo mis años y creo que la presión ya... Sé los que tienes, que tienen los mismos que yo. Es un histórico, es un histórico de fútbol provincial y muy pocos pueden presumir del currículum que tiene Lolo. Lo veíamos hablando en el camino, jugó prácticamente en todos los equipos de primer nivel de la primera categoría de Orense y en todos con muy buen resultado. Es decir, estamos hablando de alguien que jugó casi en 10 equipos distintos de primera. Y la percha no la cambia, pero bueno, lo nunca has estado tampoco. Fuera de peso nunca has estado. Desde los 16 años es lo mismo. ¿Verdad? Siempre igual. ¿Qué tal este Berín, Fabián? ¿Qué pinta tiene para esta temporada? Yo ayer te decía, y lo hablábamos antes de escribir las páginas, que quedan tres equipos para dos plazas. O parece, no sé si por detrás alguien se va a enganchar, Zeranova, Zellariz, pero parece que son tres. Lamentablemente, para el dolor de otros equipos, para mí la Liga casi casi se sentenció ayer. Me refiero a la parte de arriba. Se sentenció de que quedan tres o descartamos a algunos ya también. No, no, yo creo que están los tres para pelear, pero el que veo con más condiciones, con más fondo de armario, es a Berín y a Belle, sin duda. Yo cuando estuvo aquí la gente de Belle le dije que era un candidato firme a ascender y hasta me atrevería a decir a ser campeón de Liga, porque hay que reconocer que fue un equipo que mantiene 16 partidos sin perder. Perdieron el primer partido y no perdieron más. El Berín fue una dinámica casi parecida. Llegó a estar los 12 primeros partidos sin perder en esta Liga. Tuvo ese tropiezo que pienso yo que fue un llamado de atención tanto para el entrenador como para la plantilla. La derrota en el derbi contra Monterrey y a la semana siguiente con el Ayeriz. Ahora vienen de tres jornadas consecutivas ganando y recuperaron la segunda plaza que estaba en poder delantela, que es el que puede dar un poco de guerra. Marco, ¿cómo estás en esa pelea? ¿Tú cómo ves a Belle? ¿Cómo ves a entera? ¿Tú ves alguno más para pelear ahí por detrás? ¿Alguno que os pueda dar caza todavía? Bueno, normalmente no suelo mirar a los otros equipos. Ya cuesta mucho evaluar a tu equipo y creer en ellos, que funcione el equipo. Y está claro que primero hay que autoevaluarse, como dijo Fabián el otro día en su crónica, a uno mismo y de ahí sin mirar a nadie más. Ni a Belle, ni a Antela, ni a los que están más abajo. Yo, Luis Pérez, me está antepalado en el partido de Vilariño. No fue precisamente el mejor partido, aparte de un campo complicado, pero bueno. Y yo lo que decía el Berín le veo es, tiene experiencia, tiene jugadores con mucha experiencia en la categoría, en otras categorías también superiores. Tiene un portero que da puntos, que ese portero da muchos puntos. Y tiene jugadores arriba que también hacen gol. Es decir, que el Berín tiene los ingredientes para que eso funcione. Lo que pasa es que la primera Galicia siempre digo lo mismo. Salvo el año pasado que estaba en un judío de Ibande. Es una liga en la que aquí pierdes con cualquiera. Es decir, no es una liga en la que domines 6-7 partidos porque sí. Sí, tenemos, ya te digo, tenemos los ingredientes necesarios. Porterazo, están gente contrastada en el fútbol provincial, Lolo, bueno, Mojón, bueno, está mucha gente. Cohete, incluso. Y bueno, tenemos ahí un Pichichi, que es Panu también, que está a tope. Y bueno, yo creo que como conjunto es un equipo que funciona y que todos están sumando. Y eso es lo más importante en un equipo. Lolo, ¿cómo está esa plantilla? ¿Hay esa sensación de que sí lo tenéis para ascender de categoría? Tú con la experiencia que tienes, sabes que esto es muy largo. ¿Cómo lo ves ahí? Bueno, yo como si se dice ahora partido a partido, no. Pero lo que dijo Fabián, que está sentenciada, son muchos partidos. Pues puedes perder dos partidos y se te ponen ahí dos puntos porque llevamos ocho al cuarto. Pero sí, quitamos los tres equipos, se puede meter igual a Yariz, que es en el que más creo que se puede meter. Ayer pinchaba. Ayer se pinchó. Pero vamos, que estaremos bellos nosotros y se puede meter uno más. Pero realmente la liga, esta primera, es una liga de nuevo muy igualada, como siempre. Aquí puedes ir al campo de Viana, puedes pinchar. Puedes ir a Vilariño y te dejan los puntos. Bueno, sí, hay tres o cuatro equipos, igual Ponte de, Viana, Corte de Gada, que son de los que tal. Y el resto está muy, muy, muy igualada. Pero la liga este año es más bonita. Para vosotros, yo digo, la del año pasado era ir real. La primera Galicia con Bande era una liga distinta. Es decir, fue la primera liga en la que dos han cedido antes de empezar. Esta es la de siempre, la primera de siempre. O ascenderáis dos, los que sé, o ascenderán dos, no sabemos. Pero la liga siempre, como nos gusta verla. Claro, la otra no era real, vamos. Bande y Orens no merecen estar en salida, que también merecen estar en otra liga. Y fue lo que pasó. Fabián, tú dices que Berín y Belle. Y Belle hay que decir que unos números impresionantes. Estaba mirando hoy a la tarde y hablábamos del año pasado, que estaban dos expresos, que no podía nadie contra ellos. El año pasado, el Bande, siendo campeón de la primera vuelta, hizo solamente dos puntos más que el Belle. El Belle es el tercer mejor equipo en la historia que hace 42 puntos al término de una primera vuelta. Entonces, eso quiere decir mucho a favor del equipo del Monte de Aira. Pero el Berín, yo creo que el único lunar que le puedo encontrar al Berín, y que me da pena, porque hacía tiempo que no iba a Berín, la gente. Muy poca gente. Es decir, ayer jugaban contra el Loño A, había prácticamente más gente del Loño A que la propia gente de Berín. Y yo creo que esa es la asignatura que necesita este equipo, porque un equipo contrastado entra a un campo histórico y se encuentra con 60, 70 personas. Pero yo tengo una cosa. No creo yo que el equipo tenga ahí... No va a ir Lolo y Mojón y Portel y Mare, no van a ir repartiendo entradas por Berín. Es decir, ahí algo habrá que hacer. Y no estoy aquí. Yo, Zubiera ya sabe lo que hablo con él. Y Zubiera le quiere más al Berín que nadie. Nadie le quiere más al Berín que Zubiera. Pero a veces los caminos no son los correctos. Yo, Zubiera ya sabe, aquí cuando quieras viene, si hablamos del Berín, lo que quiera. Pero el Berín es una villa en la que... Pero bueno, ahí hay que recuperar. Yo siempre digo... El primer paso a lo mejor es recuperar la categoría, la preferencia. A lo mejor en preferencia se engancha un poquito más la gente. Y también a veces hay que arropar un poco al presidente. A veces a Zubiera. Dejarlo ahí a... Que haga lo que puede. Si se estrella después la palizamos. Y si le sale bien, pues le damos una palmada un día. No sé. Yo tengo que decir, y vamos a recordar también, que Zubi, que es el presi, creo que está muy solo con el Berín. Sí es un presidente y una persona humilde y que ama al Berín, como tú bien dices. Pero creo que está muy solo. Muy solo. Es que lo del Berín... Lo del Berín da para las 12 de la noche y el lunes que viene seguimos hablando. Por eso que a lo mejor no es el momento y tampoco los corpones. El entrenador y los jugadores están para... Es una villa muy peculiar también. Yo recuerdo la historia de presidentes encadenándose en el consejo de Berín para recibir una ayuda, para que el equipo no descendiera. Sí, con Berín hemos visto... Y de eso muchísimas cosas. Por eso digo que tiene mucho mérito que el equipo se siga manteniendo, que luchen, porque Marcos cogió el equipo en preferente, no olvidemos. ¿Qué más difícil? Bueno, coge en preferente... ¿Qué más difícil? ¿Haber cogido un equipo que estaba prácticamente descendido o esta obligación de recuperar al equipo y volverlo a la preferente? No sé qué es más difícil. Yo creo que fue más difícil la decisión de irme a la preferente sabiendo cómo estaba la situación del equipo. Con una temporada nueva por proyectar y todo, pues lo hice con toda la ilusión del mundo y no creo que sea más difícil este proyecto que el anterior. Yo creo que el anterior era bastante más difícil. A ver si terminamos el proyecto, ¿no, Marcos? Sí, espero terminarlo. Porque Marcos nunca pudo terminar un proyecto. Ajá. ¿Ese sí que no lo sabía yo? ¿Bande fue un caso? ¿Celanova fue otro caso? En Bande estuve dos años. Cogí el proyecto a mitad de temporada y lo terminé faltando diez jornadas de la segunda temporada. Sin Feranova, bueno, era un caso distinto, así que igual fue algo distinto. No fue nada del club ni nada, sino una cosa personal mía. Y después tuve la oportunidad de irme a Berín y no lo dudé en ningún momento. Sí, porque Fabián y la pregunta la contrapa. Si lo cogiste el equipo en preferente, pues bueno, cogiste el preferente y ya iba el coche enfilado por la autopista para otra categoría. Salvar ese barco era difícil. Era muy difícil. A eso iba. Y ese es... Era un reto bastante bonito, ¿no? Y lo cogí con fuerza, así estuvimos el primer mes y medio que nos enganchamos y muy bien. Pero bueno, al final, pues lo que... Las inercias son muy... Romper las inercias es muy difícil. ¿Tú ascensos tienes? Tengo... Bueno, en algunos equipos estuve y quedamos de primeros en el que se hicieron a ascender. Uno fue con el Polígono, con el Villamarín arcendí, con el Cobadón arcendí, con el Nogueira. No, con el Nogueira arcendí no. No, con el Bande. Vale, y tú has vivido los dos casos. Y tú eres de los comos que digo yo de que el que sube tiene que subir o entiendes que el que suba a veces puede decir... No, que por méritos propios tiene que subir. Tiene que subir, yo estoy de acuerdo contigo. Si no, al final la competición queda un poco... Yo es que competir por nada no... Verdad, exactamente. Bueno, yo creo que nos vamos a ver... Fabián se moja. Yo sabéis que lo que diga Fabián es lo que va a misa. Él dice que velle y berín. Por lo tanto, nos vemos a final de temporada. Con todos los respetos al resto de equipos. Sí, sí, no. Después ya hablaremos con los de la Antela, que ya han venido por aquí, ya lo sabes. No, no, el Antela tiene... Porque luego cuando viene la Antela no dices eso. No, no. Digo, bueno, justo ese día no estuve presente por el tema de salud cuando estuvieron los de la Antela. Pero hay que reconocer también que la Antela, por mérito propio, está siendo una formidable temporada. Un equipo muy joven. Sin lugar a dudas. Marcos, Lolo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucha suerte esta temporada. Yo sí que no soy con ellos de sola misma que a la Antela y que al Belli y que a todos los demás. Que asciendan los dos mejores. Eso. Pero bueno, que será una muy buena temporada y si nos vemos aquí, enhorabuena. Desde luego que así, ¿vale? Muy bien. Pero gracias a vosotros por invitarnos. Gracias por estar aquí. Fabián, nos vemos la próxima semana, ¿vale? Sí, señor. Dentro de dos semanas hay un apasionante velle berín. ¿Y estarás allí entonces? Sí, señor. Partidazo, ¿no? Partidazo. 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 Empezamos el último bloque del programa. Diez y casi diecinueve minutos de la noche. Y para hablar de un club pobre en Sebalo César, Andrés Cachalvite, cómo nos ha cambiado la cara a todos en casi una semana, en dos semanitas. Parece otro copo. Sí, ¿verdad? Los últimos eran los primeros, ¿no? Bueno, empezamos, acabamos el año bien, lo empezamos bien. Y lo mejor de todo, al margen de las victorias, que era muy necesario, es el cambio de imagen del equipo, ¿no? Parece otro, lo que decías, con Rossitis, con Jordan Zamora. El equipo parece que ha recuperado la ilusión, se ha desbloqueado mentalmente. Y en el partido de Huesca he visto un copo distinto, que ha dominado de principio a fin, que no ha dado opción a un equipo, que ha demostrado que no es mejor que el club orense baloncesto, ni en plantilla ni en juego. Y bueno, da ilusión y da ganas de seguir. Bueno, el siguiente es Brogan, pero bueno, poquito a poquito. Dos seguidas. Vamos allá. Los derbis siempre son imprevisibles, aunque sea el primero contra el colista. Las últimas semanas el club orense baloncesto ha ido incorporando jugadores. Aquí se lo hemos ido contando. Tuvimos aquí con nosotros también a David Rossitis. Hoy para mí es un placer tener a Jordan Zamora. Jordan, buenas noches. Gracias por estar aquí en Más Deporte. Buenas noches. Enhorabuena por la victoria de ayer y por la de Palma también, dos consecutivas. Tú no sabes perder con el coca. Bueno, esperemos que no. Esperemos que la derrota llegue bastante lejos. Gracias por la bienvenida. La verdad que muy feliz de estar de nuevo con mi familia aquí en Galicia. Y muy contento. Tú estuviste muy cerquita de venir en verano. Hubo un malentendido con la gente, las llamadas se cruzaron demasiado tarde, demasiado temprano. Eso estaba hecho y al final no pudiste venir. Sí, sí, sí. La verdad que fue un malentendido. Pero bueno, yo pienso que lo que va a ser, va a ser. Simplemente así. Gracias a Dios se ha cruzado otra vez el tema y pues estoy aquí otra vez. Y hay buen feeling, ¿verdad? Con Guantalo, con la afición, con la ciudad. Tú aquí estás bien. Sí, yo aquí me siento muy bien. La verdad que, como he dicho antes, con mi familia, no solamente con mi mujer y mi hija, sino en la Valencia tengo mi segunda familia, digamos, española y me siento muy contento de estar aquí. Una temporada aquí, ahora media temporada, el año que viene otra vez en Le Poro aquí. Es decir, que ya vamos… Eso nunca se sabe, pero esperemos que sí. Esperemos sobre todo que el Coppe esté en Le Poro, que se lo merecen. Es muy difícil la Liga de Le Poro, siempre lo digo. Es muy difícil para todos los equipos. Es una liga tremendamente igualada. Ascender a la Liga CB es dificilísimo. Pero lo que tiene el Coppe Bor delante de esta temporada, Jordan, es durísimo. Si el Coppe consigue la permanencia de esta temporada, habrá sido una gesta tremenda. Porque tú llegas a estar equipo con una victoria y con una dinámica. Imagino que te has encontrado un equipo que mentalmente estaba muy tocado. Bueno, la verdad que tengo que decir que el equipo que me he conseguido, pensé que dado los resultados que se habían dado, que estaba peor. Pero he visto el trabajo que viene haciendo Gonzalo, que es el mismo que hicimos hace dos temporadas atrás. La verdad que es el mismo. Y se lo decía antes a Roy, veníamos de camino aquí, que no veo en calidad que el equipo es para estar tan abajo. Igual falta tiempo de acostumbrarse, pero esta liga, como tú has dicho, es muy dura, es muy difícil y adaptarse en esta liga te castiga. Y es que en cierto modo, yo os pregunto a los dos, tú estuviste en Málaga con el final de Unicaj. Y yo esta plantilla, en cierto modo, la veo a veces como si fuera un filial. Porque tiene jugadores que son de filial, ¿verdad? Es decir que hay que pagar el peaje. En esta liga hay que pagar el peaje. Totalmente de acuerdo al arbitraje, todo. Es conocer a los jugadores, como decimos nosotros dentro de la pista de jugadores perro, con muchísima experiencia, que igual les ves lento o tíos tranquilos que parece que no anotan y de repente te meten una ráfaga de puntos y tienes que estar preparado para ello. Sí, sí que es cierto. Digo Andrés. Sí, bueno, también lo comentábamos incluso antes de entrar en el plató. Yo creo que el Copa paga el peaje también de tener un presupuesto muy bajo y tener que recurrir, lo que decía Jornan, a jugadores muy de fuera. Es decir, jugadores que no conocen la liga, jugadores que debutan en Levoro e incluso, también lo comentábamos, Jornan, por ejemplo, tiene que aprender cómo juegan un par de jugadores por equipo. Ropeajón, en Rocasuzas, tienen que aprenderse las plantillas enteras. Yo creo que la segunda vuelta van a dar un paso adelante en cuanto a rendimiento. Y después, bueno, hay que seguir creciendo como equipo. Al final hay que ser sinceros y reconocer que el presupuesto del Cove es muy bajo. Y el equipo es el que es. El Cove suma dos victorias consecutivas y se enfrenta el próximo sábado a las seis y media de la tarde en El Pazo al Brogán. Y yo agradezco que esté al otro lado de la línea telefónica y creo que lo tenemos ya al entrenador del líder de la Liga Leporo. Nacho Lezcano. Nacho, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en directo con nosotros en Más Deporte. Nada, gracias a vosotros. Enhorabuena por una primera vuelta espectacular de un Brogán que es líder de la categoría, que organizará la Copa y que yo puedo decir, no sé si a ti te gustará mucho o no, pero es el favorito al ascenso a la Liga de CVE, aunque se ha presionado, me imagino, que intentaréis no tener que asumirla toda, ¿no? Bueno, pues ahora no queda otra, ¿no? Está claro que hemos hecho una primera vuelta muy buena, vamos a ser los anfitriones de la Copa Princesa y, bueno, es inevitable que la gente diga que somos favoritos, ¿no? Yo creo que hay más equipos que pueden estar ahí arriba y, bueno, de hecho, todos los años se da que, o muchas veces, ¿no?, los equipos que juegan la Copa Princesa no tienen por qué quedar campeones de Liga, ¿no? Pasó el año pasado y puede suceder este año. Yo creo que todavía la Liga está abierta, pero, bueno, tampoco rebuimos el papel de favoritos o de ser uno de los dos, tres favoritos. Porque por encima de los resultados, lo fuerte que tiene Berogán es que está jugando un muy buen baloncesto. En parte, un baloncesto que para la gente de Lugo es muy agradecido, un equipo que va a muchos puntos, que juega muchas posesiones, que tiene... la gente de Lugo se lo está pasando bien al baloncesto y, ojo, y lo sabemos bien, es una afición complicada, es una afición muy exigente la de Lugo, ¿verdad, Nacho? Sí, es una afición exigente de siempre, ¿no? Es un club con mucha tradición. Han estado muchísimos años en la élite y, bueno, yo tenía claro cuando vine al club el año pasado que lo primero era fidelizar a la afición, hacer un baloncesto que fuera atractivo para todo el mundo que fuera al paso y este año está siendo un poco la continuación del año pasado con los lógicos ajustes que requiere una plantilla nueva, ¿no? El sábado derbi, Nacho, tú ya has vivido unos cuantos. El derbi de el baloncesto gallego es uno de los más bonitos que hay en la Liga Leporo, sin lugar a dudas. No va a llegar a ese nivel espectacular, lógicamente, de una eliminatoria final por el ascenso, pero va a haber un muy buen ambiente. Mucha afición de Lugo, seguro, el sábado en el paso. Un partido al margen de lo importante que sea para los dos. Muy bonito de jugar, de dirigir y de ver desde la grada, ¿no? Sí, son esos partidos que digo yo que me gustaría vivirlos como jugador. Creo que son partidos especiales. Los que jugamos el año pasado con... Bueno, yo no viví los de hace tres años, ¿no? De play-off, pero sí viví el año pasado partidos con Orense y con Coluña, con mucho desplazamiento de aficionados nuestros. Y la verdad que son partidos bonitos para todos, pero bueno, ya te digo que sobre todo para los jugadores, ¿no? Que yo creo que son los que más lo disfrutan. Nacho Lezcano es un clásico de la Liga Lepor. Jordan Zamora casi también. No habéis coincidido, ¿verdad? Estuviste los dos en pareja, pero no estuvisteis. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hola, Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jordan? ¿Qué tal? Muy bien. Nada, enhorabuena por la temporada que estás haciendo. Y nada, ya nos veremos este sábado. Sí, estate un poco más tranquilo, que te he visto que has venido fuerte. Nacho, antes de colgar, que no te vamos a entretener mucho más. Firmamos perder el sábado y ascender a la Liga CB, ¿verdad? Y así todos contentos. Sí, pero ¿me vais a dar en algún sitio para firmar eso o qué? Bueno, hablamos después, al micrófono cerrado. A ver si tenemos algún tipo de influencia ahí en la federación. Nacho, que de verdad, que ha sido un placer. Gracias por estar aquí con otros en directo. Mucha suerte a lo largo de toda la temporada. El sábado un poquito menos, pero también, obviamente, mucha suerte. Y que Lugo, que es una ciudad de baloncesto como es Orense, pueda disfrutar de una categoría que hace demasiado tiempo que no está en ella. Nacho, mucha suerte. Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias. Jordan, ¿no os habéis estado? Yo creía que habéis estado en distintas etapas en pareja. Nacho Lezcano es un clásico de esta liga y es uno de los muy buenos entrenadores de la Leporo. Sí. ¿Otro hándicap para el sábado? No, sin duda. Los equipos de Nacho creo que tienen la característica de defender muy fuerte. Son equipos que son rodillo, ¿no? Independientemente del éxito que ha tenido Nacho o no, creo que sus equipos siempre han tenido esas mismas características y va a ser difícil. Tienen una plantilla muy buena, jugadores con experiencia, y va a ser difícil. A pesar de la situación en que nosotros venimos positiva, hay que tener en cuenta que son los líderes y... Y un muy buen equipo, es un auténtico... Tienen un equipazo. Un plantillón. Pero te voy a decir una cosa, Andrés, lo decía ayer al acabar el partido. El Cop juega el sábado sin presión, porque el partido del sábado, hombre, lógicamente se lo gana, está muy bien y te va a ayudar a la prevencia, lógicamente, pero el partido se pierde el sábado, nadie va a poder decir nada. Es decir que puede disfrutar un poquito más del derbi, ¿no? Ores, no como si fueras con una victoria y todavía con malas sensaciones. Puede hacerlo, ¿no? Hombre, claro, eso es rendirse a la evidencia, ¿no? Ahora mismo el Cop viene con... Pues parece mentira, una racha de dos victorios consecutivos, pues es la mejor racha de la temporada, va en crecimiento, el equipo está ganando lucidez, ganando alegría, ¿no? Cada vez tiene menos esos bajones de rendimiento. Es más, yo creo que en los últimos partidos no ha tenido esas desconexiones brutales. Y después viene un brogán que viene lanzado, lo que dices tú, pues también con el piloto automático, es capaz de rendir muy bien durante 17 partidos, solo dos derrotas. Y bueno, muy poco que ganar, mucho que perder. Yo creo que hay que aprovechar también esa situación. Y estaba entrándonos ahí Dani Montero de fondo. A ver si podemos centrarnos un poquito en Jornal Zamora. Jornal del brogán, que tú te los conoces a todos, absolutamente a todos, porque son jugadores de esta liga. El brogán sí que no ha tenido que hacer apuestas. También es cierto que tiene un presupuesto enorme. Y eso se nota mucho en esta liga, como tú ya has dicho. Te va a tocar pelear con Salvarco, te va a tener que pelear con Lofberg, te va a tener que pelear con jugadores muy potentes también, ¿no? Sí, está claro que no va a ser fácil, ya lo dije antes. Pero bueno, nosotros vamos a ir partido a partido. Y pienso que no podemos pensar en que tenemos rivales directos, ¿no? Al final se trata de sumar puntitos en el casillero y saber que cada semana tenemos una final, porque no podemos dar ventaja. Ya la primera vuelta fue como fue. Y ahora hay que ir sumando partido a partido, sea contra el primero, sea contra el último, es lo mismo, ¿no? Tenemos que ir sumando poco a poco. Y jugadores, por ejemplo, yo digo, Copa ha incorporado a Jordan Zamora, David Rossitis y a Roca Suzas, que es otro fichaje más. Y ahora el sábado incorpora a Rope Hone, porque el de ayer era, pues, ayer, gracias que hizo. Bueno, pero Rope se lesionó cuando yo llegué justo el día siguiente y no ha podido estar entrenando con el equipo. Y él quería, más su deseo de estar con el equipo entrenando, pero los médicos decían que tenía que parar y es algo lógico, ¿no? Dos semanas casi parado, intentar en el momento del partido entrar, los jugadores que estaban entrenando, pues, van a un ritmo diferente y eso se nota, y la confianza, ¿no?, de no haber entrenado y tal. Pero creo que Rope es un grandísimo jugador y nos va a ayudar seguro. Sin lugar a dudas. Nos hemos quedado sin tiempo, Jordan, que es un placer tenerte aquí en el programa y sobre todo verte jugar en la pista. Y que salgo con la camiseta del Copa, porque el año pasado te parecimos con el Palencia y además te ensañaste, que la tenemos todavía ahí guardada. Bueno, un buen partido y, nada, gracias por la invitación, siempre a la orden y esperemos que todo al final de temporada sea alegría y podamos disfrutar de la permanencia. De esos gestos a la grada, el sábado que siempre... Eso es un señal de que todas las cosas van bien. Hay que disfrutar. Muchas gracias, Jordan, por estar aquí. Andrés, nos vemos el sábado en El Pazo. Un auténtico partidazo, ¿eh? Hombre, eso siempre es especial, ya lo sabes. Seis y media, vamos allá. Aparte del Copa o Gan siempre es un partido que se presta, que pasen cosas interesantes. Hasta aquí el Más Deportes del 1 de 2018. Lo he dicho, una semana para disfrutar del Deporto en el Sano. El sábado en El Pazo, Copa o Gan, el domingo, unos remedios, Ciudad de Las Burgas en Viaria. Todo lo que es General Deporto en el Sano se lo contamos aquí. Dentro de siete días sean felices. Adiós.